Tú, tú, tú ya cuida tu salud Treinta y ocho Si familia, es fiebre Ay, ay, ay Hijo, te vas a quedar acostado todo el día No Va a tocar llamar a la profesora del colegio y decirle que no va a ir a clase Si ¿Cómo está? Es grave Se va a morir No, no se va a morir Solo tiene que descansar Ay, pobrecito La carita que tiene Pura cara de tonto Pero es que está hirviendo Parece una olla de presión Con lo caliente que está Le ha hecho un huevo y se frita Kimberly, no lo toque tanto porque se puede contagiar Ay, mamá, eso es para los débiles A mí no me va a pasar Voy a cerrar para que no agarre sereno Mamá, me voy a morir ¿Es cierto? Que no, hombre Tranquila que yo le bajo esa fiebre con estos pañitos fríos ¡Mai y el jarabe! Aquí está, aquí está A ver, abra esa boquita Abra esa boquita Mi amor No me hagas así que yo no soy ninguna bebé Pero por qué el bebé me hablaba así Es que tiene escalofríos Pero si estás caliente, no fría Ay, mamá, ya eres tan torpe Tiene abrigadita y con el jarabe se le va a quitar la fiebre a punta de sudor O sea que no podía prender el aire Uy, qué rico No, 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 no Esos hermanitos que están enfermitos Además, en este vaso están tomando ellos Y si usted toma, se contagia Mamá, tranquila, por mí no se preocupe Yo casi nunca me enfermo Además, tengo las defensas altas Aún así, es mejor prevenir que lamentar Vaya, haga el favor y lléveselo a su hermanita Bueno Es que pecaíto, pobrecita Esa enfermita, la bebécita de la casa La niña bonita ¿Quién es tan enfermita? ¿Quién es tan fe... Yo Pensé que era Kimberly ¿Y usted cómo fue que se enfermó? Ay, hable pasito Que se me va a estallar la cabeza Pero si no estoy... Ah Solo iba... Ah Mi mamá dijo que... Ah Uy, estoy bien, estoy bien ¿Cuál es el fuerte? No, no se toma No se me hace nada extraño Usted cada rato vive enfermándose Amor, me siento muy mal No señor Vaya el chorro a quitarse esa fiebre por cinco minutos No señora Usted no puede obligarme ¿Señora? Usted es la bruja del mal Y solo está usándome para obtener mis huevos de oro Ah, está delirando Pero tan alta tiene la fiebre Mamá, yo de mí la está llamando Soy el Capitán Calzoncillo Y estoy montando mi unicornio rosa Muy alta ¿Qué harían ustedes sin mí? Ay, ay Hija Dime mami Tengo mucha debilidad en el cuerpo Creo que me contagié Tranquila, tranquila Estarás bien, te pondrás mejor Tengo que pedirte un favor Lo que sea Lo que me digas Que cuides a tu familia Lo que sea menos eso Alexa Tú eres la única que no está enferma Debes velar por nuestro bienestar Pero mamá No voy a poder Usted ya nos conoce Hágalo por el amor que nos tiene Y si le decimos a Recochita Alexa Sí, Johnny, es mía Aquí está su suero Alexa Ya voy, Mayer Hasta la fruta que le pidió, hombre Dímeme Ay, está convulsionando No puede ser Le pasó la fiebre ¿Cuál es un traspierto? ¿Qué harán visto su cara? Está rocinada Por Narnia No contaba con mi astucia Papá, no andes descalzo Lo veo que le entra el frío por los pies Alexa Dime, mami ¿Está todo bien? Tú no te preocupes por nada Todo está perfecto Marchando en popa Alexa Alexa ¿Ya sabes qué? Yo también quiero ser el capital calzoncillo Yo también quiero ser el capital calzoncillo